Fernando León, conocido vecino de Pérez Celedón, llegó a la sesión municipal con el fin de que los regidores le hagan un reconocimiento a estas tres personas, quienes consideran grandes figuras de la historia del cantón. Dijo que Rafael Jara fue un hombre visionario que luchó para que se construyera el boulevard que va hacia el Liceo Unesco. Precisamente considera que este lugar debe llevar su nombre. Por su parte, Miguel Elizondo Chinchilla fue una persona que logró la construcción del camino entre Monterrey y Cana de Rivas, por lo que la calle desde Rivas a San Gerardo debe ser dedicada a él. Mientras que Juventino Chinchilla fue uno de los primeros secretarios municipales que tuvo Pérez Celedón y luchó mucho por el distrito de Cajón, de ahí que el Parque del Carmen afirma que debería llevar su nombre. Un hombre descalzo, que luchó fuertemente por las juntas de protección social, como les digo fue secretario y engrandeció el comercio en Cajón. Por lo tanto, habiendo un parque frente a la iglesia bastante bonito, les pido o les sugiero que lo bauticen con el nombre de Juventino Chinchilla Araya. Al respecto, el presidente municipal David Araya solicitó a León que entregara las biografías de cada uno, para comenzar con las petitorias. La comisión de nomenclatura tiene un procedimiento, entre ellos lo que nos pide siempre es una pequeña biografía de las personas a las que se les va a dar ese tipo de reconocimientos. Gracias. Entonces, mucho agradeceríamos que su persona, en conjunto con sus conocidos, bastante entendidos en la historia de este cantón, nos ayudaran haciendo una biografía de estas tres personas que usted nos mencionó, para poder adjuntarla a la solicitud. Yo esto voy a pasarlo a la Comisión de Cultura, para que la evalúe, para que en conjunto con usted inicie los labores de, primero hay que tomar un acuerdo, ¿verdad? Hay otro tipo de situaciones, son acuerdos separados, pero ocupamos esa biografía, esas otras cositas. Araya también dijo que la posibilidad de dar estos nombres no es tan complejo, pero que lleva un proceso en nomenclatura. Creo que la única que sí va a estar complicada es la ruta San Gerardo, porque esa es ruta nacional, esa no le corresponde a la municipalidad de Pérez Celedón, pero en el caso del Boulevard del Liceo Unesco, eso sí es ruta cantonal, y en el caso del Parque de Cajón, es un inmueble municipal. Igual podríamos hacerle la solicitud, no sé si al CONAVI o al MOP y a la misma Comisión de Nomenclatura, para ver si nos dan, si nos prestan atención con esta solicitud que usted nos está haciendo. Este tema será analizado por la Comisión de Asuntos Culturales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!